Recuerda siempre que la enfermedad es parte de la maldición y nunca, nunca, nunca ha sido la voluntad de Dios tu Padre para tu vida. Así que por favor no te rindas ni te resignes a las evidencias físicas de tu cuerpo, a tus síntomas. Mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace, creelas, créele a Dios y declara esta que es su palabra. Repite después de mí. Amado Padre Celestial, tú estableces en la Biblia que es tu palabra, que es la verdad, que el que creyera y fuera bautizado será salvo, será sano, salvo, sano. Señor, tú lo dices claramente y el que no creyera será condenado. Pero como yo creo en ti, yo no recibo condenación, recibo bendición. Y estas señales seguirán a los que creemos. En tu nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a hablar nuevas lenguas, vamos a tomar en las manos serpientes y si bebiéramos cosa mortífera, no nos va a hacer daño. Y sobre los enfermos pondremos sus manos y sanarán. Hay una bendición tuya, hay una palabra de bendición para la salud y yo la recibo. Y yo la recibo. Recibo tus manos, tu imposición de manos Espíritu Santo sobre de mí, para creer y recibir sanidad, salud. Así que resisto toda enfermedad, no le hago caso a mis dolencias, porque ciertamente tú ya las sufriste, tú las llevaste. No tenemos por qué volverlas a sufrir. Ya tú las sufriste y yo no tengo por qué sufrirlas. Lo creo Señor, lo recibo en tu nombre precioso, amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén.